El alcalde explica las responsabilidades de Mónica Córdoba, Eva Gil y Fernando Vega. Boris Izaguirre ofrecerá el lunes la primera conferencia del curso de verano. El estado de las playas de San Roque a diario en la web de Multimedia. Finaliza un curso de inglés para el sector turístico que se ha impartido en el Diego Salinas. Reuniones con los portavoces de la oposición para la organización de los plenos en el nuevo mandato. Asombrosa exhibición de pole dance un año más en la Alameda. Más de 200 alumnos concluyen el curso de Terisipadel en la Escuela Deportiva Gaviota. Pablo Herrera y Adrián Gavira ya conocen a sus rivales para el Euro Beach Volley 2023. Iván Labrador destaca entre los mejores en el Campeonato de Andalucía Alevín de Natación. Los Yatsis se coronan campeones del Open de España de Polo. Bienvenidos a los informativos de Canal San Roque Televisión. Jornada de martes es 27 de junio de 2023. Esta es la actualidad informativa de esta jornada. Comenzamos. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha finalizado la presentación de las distintas delegaciones que ostentarán este mandato 2023-2027 los concejales del equipo de gobierno. Se trataba de la teniente de alcalde Mónica Córdoba, que repite varias responsabilidades y se suma a otras nuevas, y de los nuevos concejales Eva Leticia Gil y Fernando Vega. Durante los últimos días Ruiz Boix ha ido explicando de manera pormenorizada las responsabilidades que ha delegado en los 11 ediles que le acompañan en el equipo de gobierno. En cuanto a Mónica Córdoba, recordó el alcalde que sigue este mandato al frente de la tenencia de alcaldía del área de la Bahía y como novedad asume deportes y educación. En cuanto a deportes, señaló que le ha marcado como objetivo potenciar la realización de actividades deportivas para los mayores. En educación, además de trabajar con los centros educativos, tendrá que mantener la política de becas, así como culminar el proceso de concesión de las nuevas ayudas para la compra de equipos informáticos por estudiantes que cumplen 18 años. Con el reto de que pongamos en marcha esa primera subvención de este año 2023 para todos los jóvenes que cumplan 18 años y que van a poder contar con esa ayuda de 500 euros con destino a un equipo tecnológico, a un ordenador, a un portátil, a una tablet, que estoy convencido que le pueda ser útil para su próximo desarrollo, bien continuando las labores de bachillerato, bien aquellos que se incorporen al ciclo superior o a la carrera universitaria. Vamos a seguir tratando que educación esté cerca de aquellas familias con más dificultades, sabiendo que la educación es ese ascensor social que permite a muchas familias, que sus pequeños, que no tengan todos los recursos, quizás pues el esfuerzo, el sacrificio sea el único reto, el único requisito que deban cumplir para seguir creciendo y para ello el ayuntamiento va a seguir prestando más políticas de becas, no solo en infantil. En los últimos años, de la mano de mi anterior responsable y hoy compañera en obras y servicios, Belén Jiménez, se han ido sumando nuevas becas, en este caso en primaria, en secundaria, en bachiller, en ciclos formativos, y ahí es donde vamos a tener la línea de cooperación, de colaboración con las sanroqueñas y los sanroqueños. Sobre Eva Gil, el alcalde recalcó que como concejal responsable del Valle del Guadiaro tendrá que atender las necesidades de los más de 8.000 vecinos y vecinas de la zona, así como poner en marcha el nuevo edificio multiusos de Torreguadiaro. Al Frente de Igualdad y Políticas Sociales tendrá el reto de seguir trabajando en la eliminación de la violencia de género y en la atención a las más de 100 víctimas al año de este tipo de delitos en San Roque. Para Ruiz Bois, Eva Gil lo hará muy bien en lo referente a Políticas Sociales debido a su trayectoria vital. Estoy convencido que con su trayectoria vital, con su compromiso con otros colectivos, podrá realizar un buen desarrollo de esas actividades, de esa delegación, que estoy convencido que tiene una buena herencia de mi compañera Mónica Córdoba y que ahora en este caso Eva Gil tratará de impulsar, de fomentar y de pelear para que las tres residencias de mayores se conviertan en una realidad, para que la residencia de la Fundación La Milagrosa en San Enrique ofrezca plazas públicas concertadas y ahí tiene muchas de las tareas y de los retos y de los objetivos que tendremos en este próximo mandato. En cuanto a Fernando Vega, explicó Ruiz Bois que como concejal de Economía y Hacienda tendrá que velar porque paguen más quienes tienen más recursos. En cuanto a empleo, deberá solicitar los planes de empleo que pongan en marcha la Junta y la Diputación y cooperar con los impulsados por el Ayuntamiento desde Emadesa y Amanecer. Otra responsabilidad de Vega será la Universidad Popular con retos como nuevos y atractivos talleres y la puesta en marcha del nuevo edificio que se construye junto a la Barriada de La Paz. Y que tiene el reto de seguir sumando, en este caso, talleres que sean atractivos a los vecinos para que se suman más de los 2.000 alumnos, pero sobre todo la de poner en marcha la sede principal de la Universidad Popular muy próxima a la Barriada de La Paz. Una sede principal que está prácticamente ultimada la ejecución de la obra, que cuenta con más de 16 aulas talleres, todas distintas, todas enfocadas al contenido de un taller distinto y, por tanto, que tiene retos apasionantes para que estos próximos cuatro años Fernando Vega pueda ofrecer los mejores servicios en esas delegaciones de Economía y Hacienda, de Andel, Empleo y de la Universidad Popular. El presentador y escritor venezolano Boris Izaguirre será el encargado de ofrecer la primera conferencia de la 41ª edición del curso de verano de la Universidad de Cádiz, en San Roque. Será el próximo lunes, día 3 de julio, a las 8 y media de la tarde, en el Teatro Juan Luis Galeardo. Boris Izaguirre será el primer conferenciante del curso de verano de la UCA en San Roque. Será el lunes 3 de julio, a las 8 y media, en el Teatro Juan Luis Galeardo. La de Izaguirre es la primera que se desarrollará en el teatro, coincidiendo con el inicio del curso de verano, el lunes 3, y se espera que cuente con gran expectación de público, teniendo en cuenta, además, la conocida faceta televisiva del presentador venezolano de nacionalidad española. Boris Rodolfo Izaguirre Lobo, de 1965, es un periodista, presentador de televisión, guionista y escritor, nacido en Caracas, hijo del exdirector de la Cinemateca Nacional de Venezuela, Rodolfo Izaguirre. La web multimedia sanroque.com, bueno, pues se continúa ofreciendo el servicio del estado de las playas en el municipio, y a través de dichas fuentes se informa en tiempo real sobre la afluencia de bañistas, las condiciones climatológicas como viento, temperatura y estado del mar, el color de la bandera y la presencia o no de medusas, entre otros. El estado de las playas e información general sobre las mismas se puede consultar de nuevo este verano en la web multimedia sanroque.com. El objetivo de este servicio es ofrecer a los ciudadanos información detallada para una mejor elección de la playa, una herramienta que también es muy útil para los turistas que visitan la ciudad. La información se actualiza a diario a partir de las 12 del mediodía. A través de este servicio online, los bañistas podrán saber en qué estado se encuentran las playas de Cala Sardina, Torre Guadiaro, Torre Guadiaro Paseo Marítimo, Soto Grande, el Puerto Antiguo, Soto Grande, el Búnker, Alcaide Safaro, Campamento, Puente Mayorga y Guadarranque. También se puede conocer la temperatura del aire y del agua, la velocidad y la dirección del viento y el índice de radiación ultravioleta. 12 jóvenes desempleados han finalizado un curso de inglés para el sector turístico, hostelería y servicios que ha impartido en el edificio de Osalinas la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar con la colaboración del Ayuntamiento de San Roque. Finalizó el curso de inglés para el sector turístico, hostelería y servicios. El objetivo era mejorar las posibilidades de estos menores de 30 años de poder acceder a un empleo, en especial de cara a la campaña de verano. El delegado de Empleo de San Roque, Fernando Vega, ha asistido a la clausura del curso que se ha prolongado durante un mes a lo largo de 150 horas de formación. Las clases se han enfocado a que los 12 participantes adquirieran conocimientos en habilidades sociales y personales y manejo de inglés básico orientado al sector turístico, hostelero y servicios. Se da la circunstancia de que existe una convocatoria abierta para las empresas con incentivos a la contratación de estos jóvenes por importe de 5.000 euros por contratos de al menos seis meses a tiempo completo. En su intervención, Fernando Vega animó a los jóvenes a seguir formándose para así mejorar su perfil profesional y tener más posibilidades de encontrar un trabajo. Añadió el concejal de Empleo que desde el Ayuntamiento y en colaboración con la Cámara de Comercio se está trabajando para ofrecer otros cursos gratuitos de mayor especialización y también para atender a otros colectivos de personas en situación de desempleo como los mayores de 45 años. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha mantenido reuniones con cada uno de los portavoces de los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de San Roque para exponerles algunas ideas sobre la organización de los plenos de la corporación durante el mandato 2023-2027 como por ejemplo el cambio de fecha de la celebración de las sesiones ordinarias. El alcalde de San Roque se ha reunido con cada uno de los portavoces de los grupos de la oposición en el Ayuntamiento. Se reunió con el portavoz del Partido Popular, Daniel Rodríguez Ruiz con la de San Roque 100% María Teresa García León y con el único concejal de Vox, José Luis García Manzanares. Una de estas novedades es el cambio de fecha en la celebración de los plenos ordinarios que actualmente tienen lugar los últimos jueves de cada mes. Ruiz Boix ha planteado que estas sesiones podrían realizarse el primer jueves de mes, una cuestión que se debatirá en el pleno de organización previsto para este viernes 30. Alumnas de la Academia Power Pole Banini realizaron el sábado diversas demostraciones de esta práctica ante numeroso público en la Alameda Alfonso XI. La Alameda de San Roque acogió una exhibición de pole dance de la Academia de Varinia Ruiz. Númerosas coreografías se desplegaron en el templete que encantaron a los asistentes, gran parte de ellos familiares de las niñas y mujeres que ejecutaron ejercicios de gran dificultad y belleza. Las espectaculares actuaciones las realizaron tanto en dúo como en grupos y alumnos desde los cinco años de edad. La Academia ya ha realizado algunas demostraciones de este estilo de baile en las actividades desarrolladas en varias barriadas y en San Roque Casco. Esta actividad ha contado con la colaboración de la Delegación de Juventud de San Roque que dirige el teniente alcalde David Ramos. Por su parte, Varinia Ruiz explicó que uno de sus objetivos era mostrar que el pole dance es algo más que un baile nocturno. Es un deporte con mucho entrenamiento, mucha disciplina y muy duro. Señaló que consiste en entrenamiento utilizando el propio peso de cada persona y donde las clases se hacen muy amenas. Participaron unas 35 alumnas de la Academia Power Pole Varinia con edades entre 5 y 40 años y procedentes de San Roque Ciudad y del Valle del Guadiaro. Y llegamos a la información deportiva. Cuatro noticias que les va a acercar nuestro compañero Vicente Crespo. La Escuela Deportiva de Tenis Padel Gaviota finaliza el curso 2022-2023 con más de 200 alumnos en las modalidades, en las dos, desde cuatro años y repartidos en las diferentes instalaciones deportivas municipales del término municipal de San Roque. Finalizó el curso de la Escuela Deportiva de Tenis Padel y las clases que se han desarrollado en San Roque, en las instalaciones del Gaviota y en el Complejo Deportivo Municipal Manolo Mesa. En la zona norte las clases han tenido lugar en el Complejo Deportivo de Soto Grande, en el Racket Center y en la Estación de San Roque, en el Complejo Municipal Manolo Saavedra. Los alumnos se dividen en diferentes modalidades y categorías. Iniciación Deportiva, donde ha crecido y han recibido clases dos días a la semana con un máximo de diez alumnos por grupo en tenis y un máximo de ocho alumnos en pádel. En Iniciación Avanzada, por su parte, reciben clases tres días a la semana con un máximo de siete alumnos por grupo en tenis y cinco en pádel. Así, la escuela también ha contado con un programa para adultos, tanto de iniciación como para avanzados en las modalidades de tenis y pádel. Por otro lado, cabe destacar que del 19 al 22 de junio se ha celebrado el Torneo Convivencia Fin de Curso. La modalidad de tenis se ha desarrollado en las instalaciones del Gaviota y el Torneo de Padel en las instalaciones del Manolo Mesa. La entrega de premios se celebró en la tarde del viernes 23 de junio en las instalaciones del Gaviota, donde todos los participantes recibieron su medalla participativa. Los campeones y subcampeones de cada categoría recogieron su trofeo ganador. A la conclusión de la entrega de premios se sortearon regalos entre todos los alumnos asistentes al acto y se invitó a todos los presentes a una merienda de convivencia. Una vez finalizado el acto, tanto alumnos como monitores disfrutaron de un merecido descanso veraniego. Las clases se reanudarán el 18 lunes de septiembre. Para los interesados en inscribirse en la nueva temporada 2023-2024, pueden informarse llamando o a través de WhatsApp del número de teléfono 666-217-884. El plazo de inscripción comenzará el 4 de septiembre. Pablo Herrera y Adrián Gavira buscarán el éxito en la arena austríaca compitiendo en el grupo H ya en el Eurovolley. Será en el mes de agosto, ya conocen a sus rivales. Los 32 mejores equipos del Volley Playa a nivel europeo, divididos en 8 grupos de 4 parejas por género, darán su mejor versión a orillas del Danubio del 2 al 6 de agosto, con el objetivo de conquistar la corona del Eurobeach Volley 2023. En categoría masculina, el castellonense Pablo Herrera y el sanroqueño Adrián Gavira buscarán el éxito en la arena austríaca compitiendo en el grupo H y para ello tendrán que superar a dos parejas locales, además de a los hermanos Bello Vigentes, campeones de la Copa del Rey disputada en Menorca el pasado mes de abril y que a buen seguro protagonizarán una interesante batalla. El joven nadador sanroqueño Iván Labrador ha dejado una muy buena imagen en el 37º Campeonato de Andalucía, Alevín, celebrado este viernes, del viernes al 25 de junio, en la piscina municipal de Los Montecillos, en Dos Hermanas, en Sevilla, a pesar de las altas temperaturas que rondaron los 43 grados. El sanroqueño demostró su talento en el evento, posicionándose en el puesto número 23 en la categoría de su edad, 2009, y así que les damos los tiempos de las dos pruebas en las que participó. Buena imagen del sanroqueño Iván Labrador en el Campeonato de Andalucía-Alevín de natación disputado en Dos Hermanas, Sevilla. Además de posicionarse en el número 23 de su categoría, logró superar su mejor marca personal en los 100 metros braza al mejorarla en aproximadamente tres segundos, estableciendo un nuevo récord. El entrenador del club natación San Roque, Pablo Castilla, estuvo presente para apoyar a Labrador y expresó su satisfacción por el excelente rendimiento del joven nadador en este prestigioso campeonato. A pesar de ser uno de los más jóvenes en la competición, ya que por tan solo tres días no pertenece a la categoría de 2010, Iván Labrador demostró su valía en medio de una cita de alto nivel que reunió a más de 500 nadadores de entre 12 y 14 años, representando a 56 clubes de toda Andalucía. Esta no es la primera vez que Labrador deja su huella en las competiciones de este curso. Durante la presente temporada, el nadador obtuvo la medalla de bronce en la prueba de 50 metros braza en la final del circuito provincial de clubes de las categorías Prebenjamín, Benjamín y Alevín, que tuvo lugar el pasado 20 de mayo en la piscina municipal de la Villa de los Barrios. El club natación San Roque felicita a Iván por su desempeño y espera con entusiasmo ver su continuo progreso y éxito en este deporte. Allá la Polo Club ha organizado con gran éxito el Open de España de Handicap 6-8 goles que se ha disputado en la cancha de los pinos. De Soto Grande participaron los mejores equipos de la categoría y el título finalmente fue para los Scatches. El equipo de los Scatches se alzó como el ganador del Open de España de Polo de Handicap 6-8 goles tras una intensa final contra el equipo de Roan Hill. Los integrantes de los Scatches, Daniel Gariador, Elia Herzer, Nicolás Spain e Ignacio Domecq, demostraron su destreza sobre los caballos llevándose la victoria con un marcador de 10 a 7. El galardón al mejor caballo del torneo fue para la yegua Luis Marpolilla, jugada por Gonzalo López Vargas. El trofeo al juego limpio fue entregado a Jemima Heffron. Por otro lado, el jugador mejor valorado fue otorgado a Daniel Gariador. El Open de España de Polo de Handicap 6-8 goles ha dejado una vez más un legado de emocionantes encuentros y talento excepcional en la emblemática cancha de los pinos, iniciando el intenso calendario de torneos de verano que se celebran en el municipio de San Roque. Verdemar pide a la Junta de Andalucía que deniegue la ocupación de dominio público marítimo terrestre al proyecto de interconexión eléctrica a Ceuta, concesión de la ocupación de bienes de dominio público marítimo terrestre para el proyecto del nuevo enlace eléctrico submarino de doble circuito entre la subestación de Puente Mayorga y la subestación Ceuti. Se ha abierto un periodo de información pública y Verdemar Ecologistas en Acción espera contar con el apoyo de toda la corporación local de San Roque para que presente alegaciones en contra. Siguen denunciando el riesgo que implicaría la instalación de una nueva subestación eléctrica a 50 metros de una barriada habitada. Les comentamos también que hay que apuntar que en la tarde de este miércoles la comisión de fiestas de Guadiaro junto a las reinas y damas presentó en el recinto ferial de la barriada la revista de la feria coordinada por dicha comisión tras hacer lo propio por la mañana el alcalde junto a la teniente de alcalde de fiestas y la responsable en el valle del Guadiaro. Se trata de una publicación en la que se informa de los distintos actos programados para estos días de feria y que cuenta con el patrocinio de numerosas empresas de la zona. Dicho esto, recordamos a modo de resumen los titulares de esta jornada de martes. El alcalde explica las responsabilidades de Mónica Córdoba, Eva Gil y Fernando Vega. Boris Izaguirre ofrecerá el lunes la primera conferencia del curso de verano. El estado de las playas de San Roque a diario en la web de multimedia. Finaliza un curso de inglés para el sector turístico que se ha impartido en el Diego Salinas. Reuniones con los portavoces de la oposición para la organización de los plenos en el nuevo mandato. Asombrosa exhibición de pole dance un año más en la Alameda. Más de 200 alumnos concluyen el curso de tenis y pádel en la Escuela Deportiva Gaviota. Pablo Herrera y Adrián Gavira ya conocen a sus rivales para el Euro Beach Volley 2023. Iván Labrador destaca entre los mejores en el campeonato de Andalucía alevín de natación. Los chatzis se coronan campeones del Open de España de polo. Antes de terminar, la previsión meteorológica para el miércoles. Cielos con algo de nubosidad matutina que se disipará conforme avance el día. Contaremos con una temperatura máxima de 29 grados con una mínima de 20. Soplará levante flojo durante toda la jornada. Esto es todo. Más noticias en Internet, redes sociales, canal San Roque Radio a través de la app de multimedia San Roque. Para teléfonos móviles también a través de la OTT San Roque en sus martíl. Hasta mañana. Más noticias en Internet Gracias por ver el video.